Nos iremos donde nadie, donde nadie debe encontrarnos Y si quieres tomar, para olvidarnos, si quieres fumar, para calmar Que cada mala onda, que está la rosa, me te come a no más Baila, baila esta tupia Olé, olé, no te enamores, olé, olé, no te ilusiones, olé, olé ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes a todos! ¡Hoy! ¡Fiesta de Halloween! ¡Hoy! ¡Qué fiesta que tenemos hoy! Una fiesta más que impresionante, con el Dani Agostini y con nosotros, en Pasión Tropical ¿Qué tenemos hoy? A ver, en Pasión Tropical ¡Estamos bien ahí! ¡Daniel Agostini, que ya está acá atrás! Está con nosotros La voz de Claudio y los chicos de Malacate Y hoy nos va a contar si realmente aprendió a lavar fito de Oasis Un maestro a los chicos de Oasis Está aquí en Buenos Aires, que está aquí en Buenos Aires, para cantarle a ustedes Hoy, un sueño imperdible, junto a Ráfaga Todo lo que pasó en Mar del Plata Y también, 5 mil pesos en llamados Y también, 5 mil pesos en llamados Gracias por ver el video.